¿Cómo? 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 Va, opi. ¿Estáis caminando o rodando? Oye, decir algo. Yo creo que están estudiando el terreno. Yo creo que sí. Se han tirado por abajo, eh. Ahí han hecho un pulpo. Están puteando, yo creo, eh. Sí, pero de aquí está obvio que estamos altos, eh. Yo creo que lo ha pasanteado. Buenas noches. Yo me tiro por aquí y ya me contaréis. Si me mola, ya la haré otro día. Eh, pon la cámara a grabar, eh. Por ahora va bajando entre pinaza. Sí, si bajara, yo he visto que bajaba. Nada, está allí abajo. Los he perdido ya. Es que es el ruchito. ¿Te vas a venir, Rubén? Te espero. Venga, va. Yo me voy con Carlitos. Entonces, nada, vamos a ver. Lo que tú quieras. Yo no tengo problemas, eh. ¿Eh? No tengo problemas. Lo que pasa es que a lo mejor hay que caminar aquí. Ya lo sabes. Vídeo. 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 Decida algo, maricas. Han tirado para abajo. Yo paso, pues. Estos no esperan. Me he quedado más solo que la una. Estos no esperan. 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 Estos no esperan.